Explícame cómo fue que te engañaron con el cuento sucio de Alejandro Bullón. Él me dio que Dios era bueno, bondadoso y amor. Pero el Dios de Bullón es iracundo, vengativo, caprichoso y muy bravucón. El Dios de Bullón, iracundo, caprichoso, vengativo y muy bravucón. Alejandro Bullón es un engañador que vive engañando con su Dios de amor. Es un ladrón Alejandro Bullón. Me robó mi diezmo y el diezmo de mi familia y mi madre. Alejandro Bullón, ladrón. Vividor, estafador, cabrón. Tú vives del diezmo y del cuento de un Dios de amor. Alejandro Bullón, engañador, cabrón. Vividor, estafador, cabrón. Vividor, estafador, 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 estafador.